El primer libro de Samuel En aquellos días Samuel le dijo a Saúl Te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche Él le contestó ¿Qué te dijo? Samuel prosiguió Aunque a tus propios ojos no valías nada ¿No llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como un rey de Israel Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas Diciéndote Ve y destruya a esos pecadores Hazle la guerra hasta acabar con todos ellos ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor? Y te has quedado con el botín Haciendo lo que desagradaba al Señor Saúl le respondió a Samuel No Yo obedecí al Señor Llevé a cabo la expedición que Él me ordenó Traje cautivo a Agaj Rey de Amalek Y acabé con los amalecitas Fue el pueblo el que tomó el botín Lo mejor de las ovejas Y los bueyes para sacrificarlos al Señor Nuestro Dios En Gilgal Pero Samuel le replicó ¿Crees tú que al Señor le agradan malos holocaustos Y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio Y la docilidad más que la grasa de los carneros La rebelión contra Dios es tan grave Como el pecado de hechicería Y la obstinación Como el crimen de idolatría Por haber rechazado la orden del Señor Él te rechaza A ti como Rey Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito de tus rebaños Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos Y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza Y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Esto haces ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Evangelio según San Marcos Estando ayunando los discípulos de Juan Y los fariseos Vienen y le dicen ¿Por qué los discípulos de Juan Y los de los fariseos ayunan Y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden ayunar los invitados a las bodas Mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo que tengan con ellos al esposo No pueden ayunar Pero vendrán días en que el esposo Les será arrebatado Ya ayunarán entonces en aquel día Nadie cose un trozo de paño nuevo A un vestido viejo Pues el remiendo nuevo tiraría de lo viejo Y el roto se haría mayor Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos Pues el vino rompería los odres Y se perderían vino y odres Sino vino nuevo en odres nuevos ¡Suscríbete al canal!